Sean bienvenidos a un nuevo episodio en el cual hoy tenemos una invitada que viene desde México. Ella se llama Rafaela, pero a los amigos le decimos Raspis. Ella nos va a contar algo hoy súper súper interesante, que la verdad que a mí me encanta este tema. Y es el tema de cómo se hace para viajar con hijos. Y por ahí algo que es una cosa que, no sé, a las personas que tienen hijos, hijas, los deben volver locas. Y es el tema de la escuela, ¿no? ¿Cómo es este tema? Ella tiene un nombre especial para esto y ahora la voy a dejar simplemente a ella, que se llama La Frontera sin Escuelas. Así que adelante, Raphis. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rafaela, soy mamá de un niño de seis años que estudia y hace homeschooling. Esto quiere decir que nosotros le enseñamos desde casa. Así que esto nos ha dado la libertad y la oportunidad de viajar a diferentes lugares de México y fuera de México. Para los que casi no entienden mucho este tema, bueno, pues mira, mi hijo hace escuela. Él estudia aquí todas las mañanas. Yo me puse ahí un poco nerviosa. No, te preocupes. Pero, por ejemplo, yo te hago una consulta, ¿no? Tú me dices que hacen el homeschooling, ¿no? Y tengo una duda. Yo, ¿en qué idioma hablan, por ejemplo, cuando están en las clases, no? Porque me imagino que debe haber muchas nacionalidades. Hay muchas nacionalidades. Incluso hay, conozco una familia que está allí en España, que para ellos en cuanto al horario es muy difícil. Porque, pues, imagínate, ¿no? Bueno, la sede de la escuela de mi hijo está en Florida y todo es en base al horario que está en Florida. Tiene compañeritos de Brasil, de Colombia y eso es lo que nos gusta a nosotros muchísimo. Que él puede convivir con ellos y que conoce sus culturas. Entonces, todo esto se hace en inglés porque es como que la lengua más enfocada. Pero también les enseñan en español porque, pues, los niños hay cositas que no van a entender. Pero, pues, más enfocado es en inglés para que ellos puedan agarrar la lengua más fácil y se les haga muchísimo más sencilla. Y te hago otra consulta, por ejemplo, con respecto a esto que estás contando, ¿no? Es que a ellos los dividen, por ejemplo, por edades o es que, porque la verdad que eso me causa una duda. Porque, por ejemplo, no sé, es por niveles. Me imagino, la verdad que no tengo la menor idea. Por eso te pregunto. Mira, sí es por niveles, pero en el caso de mi hijo que está en, bueno, está en kindergarten, ahorita ya está en primaria. Desde kindergarten hasta los que son de primaria conviven ellos todos juntos. Es decir, que están los niños pequeños y hay niños también un poquito más grandes. Lo que a ellos les hace convivir con niños un poquito más grandes, hablar con ellos, saber su forma de pensar de ellos. Y eso a ellos les ayuda a abrir su mente, a pensar como niños más grandes. Eso le ha ayudado a mi hijo muchísimo. A mi hijo lo ven y me preguntan mucho, oye, ¿cuántos años tiene tu hijo? Porque no se ve de un niño de seis años, se ve de un niño más grande. Porque pues como convive con niños un poquito más grandes, la forma de hablar es hasta más diferente a la de un niño de su edad. Eso es una de las cosas que nos ha gustado muchísimo del LATAM. Que juntan a todos, ahorita van a ver un video por ahí, juntan a todos y todos conviven a la misma vez. Entonces eso está súper padre. Sí, por ejemplo, cuando tú estás diciendo que conviven, estás haciendo referencia a que tienen la clase online, en línea, ¿no? Todos juntos. No es que están, digamos, frente a frente, ¿no? Porque como dices, esto es en línea siempre. Ajá. Sí, así es, están ahí en línea, ellos se miran, ellos ven su forma de pensar de los demás, su opinión de ellos, porque los teachers le preguntan, o hacen alguna pregunta a lo mejor. Entonces ya le preguntan a los niños cómo es que vieron el tema quizás, cómo es que desde los más chiquititos hasta los más grandes, ¿no? Ya de ahí ya existen otros grupos para otros niños que son de secundaria, que están todos los niños de secundaria. Entonces así van dividiéndose. Ahorita mi hijo está en el de kindergarten y convive con niños de la primaria. Entonces así es como lo van haciendo. Ok. Ahora voy a, mientras estabas hablando, puse el video acá. A ver. Acá están viendo un video de cuando mi hijo cumplió años, porque pues para la gente es de que, oye, pero ¿cómo es que dan las clases? Es muy curioso cómo es que ellos interactúan entre todos, incluso entre los teachers. Los teachers son los que se encargan de explicar la clase del tema que se haya tocado el día. Porque de lunes a viernes se tocan temas totalmente diferentes, como en la escuela, pero esto es totalmente en línea. Lo que a nosotros nos encanta es de que nos ha dado esa gran libertad de poder elegir lo que nosotros queramos viajar. Incluso esto lo pueden usar los niños que son deportistas, niños que se enfocan en música. Entonces esto les da una libertad impresionante y lo mejor es que ellos pueden ir a su propio ritmo sin estar enfocados en que tienen que entregar la tarea tal fecha. No, ellos pueden ir a su ritmo con tranquilidad y la verdad es que eso a ellos les ayuda demasiado porque eso de no tener la presión de que ya tienes que entregar el trabajo hace que los temas los aprendan de una manera mejor. ¿Mejor? Así es. ¡Guau! Qué lindo esto que nos estás contando porque, por ejemplo, yo también doy clases de español y mis alumnos, la mayoría, tienen clases en lo que serían presenciales, ¿no? Aquí en Francia, también tengo otro chico que es de Rusia. Y es muy interesante porque esto, lo que tú dices, ¿hasta qué nivel llega, por ejemplo, este tipo de enseñanza? Hasta prepa. Ya llega hasta prepa, pero lo mejor de todo es que la escuela o el colegio donde mi hijo está es de que a ellos les ayudan a tener becas para Estados Unidos. Ahorita ya se están implementando mucho las becas universitarias para Estados Unidos y es muy interesante y a los niños, bueno, a los muchachos de prepa les súper llama muchísimo la atención y les ayuda a querer hacer esto de que, oh, quiero una beca, pero quiero una beca para Estados Unidos. Así que esto es demasiado bueno para ellos. ¡Qué locura! La verdad que me encanta esto que me estás contando. Yo tengo que admitir que lo desconocía y me interesa mucho. Es como algo que seguramente que a las personas que son viajeras y que tienen hijos, hijas, esto le voy a decir como guau, esta es mi salida, ¿no? Porque de esta manera los niños pueden continuar con sus estudios y al mismo tiempo, por ejemplo, vos que sos mami viajera, ¿no? Entonces te permite también moverte con más facilidad y creo que es lo que todos de alguna manera buscamos, ¿no? Dentro de lo que, en nuestras vidas, de poder, en tu caso a tu hijo, darle todas las herramientas necesarias para que él pueda tener un futuro, digamos, lindo, ¿no? Sí, y claro, y los conocimientos que él va teniendo son muy importantes, así que no le tengan miedo, no le tengan miedo a esto. Esto ya se implementaba desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, pero ya está llegando a otros países y la verdad es que es una gran oportunidad para muchos padres. Entonces, el poder tener esto es algo fantástico porque nos da la libertad de hacer con nuestro tiempo lo que a nosotros más nos guste, que en este caso, en mi caso, es viajar con mi familia. Sí, sí. Y no le tengan miedo a esto, o sea, es algo súper confiable y más que nada los niños aprenden, o sea, aprenden muchísimo. Ok, buenísimo. Y mira, no te quiero poner incómoda, no quiero molestarte, pero con todo esto que vos me estás contando y esto también, calculo que la gente del otro lado también se lo pregunta, ¿cuál es el precio, digamos, que se paga? ¿Se paga por año o por mes? ¿Cómo sería? No sé si podés contarnos. Claro. Sí, mira, esto se paga una mensualidad como si él estuviera en un colegio privado, porque pues hay que pagar una mensualidad y una inscripción que no es muy cara. En realidad, para mí, es muy accesible para lo que ofrece, porque te ofrece un certificado internacional, el cual el niño va a tener como, si más adelante los padres quieren inscribirlo a una escuela normal, pueden hacerlo sin ningún problema. Ah, los pueden pasar así. Claro, sí, y ellos van a tener la hoja de que su certificado es internacional, entonces no va a haber ningún problema y va a ser súper bueno para el niño el día de mañana que él, si decide, entrar a un colegio normal. Entonces, sí, se paga una mensualidad, que es una mensualidad muy accesible, la verdad, y hay de diferentes precios, porque hay desde el mínimo, que es nada más el que tú tengas la plataforma y subas tus trabajos y las tareas que los niños hacen y realizan, porque sí, los niños también tienen que realizar experimentos, tienen que realizar cosas que nosotros subimos como padres a la plataforma. Y de ahí también tú puedes pagar una mensualidad un poquito más costosa, que es para que el niño tenga a su teacher ahí ciertas horas todos los días. Entonces, depende, y hay para todo, hay para todos, depende de los padres y de lo que estén buscando, así que está súper bueno, buenísimo. Qué lindo, qué lindo, la verdad que me encanta esto que nos estás contando porque creo que soluciona muchos problemas, ¿no? Porque la verdad, sí, yo lo voy a definir como un problema. Después, bueno, alguien seguramente me corregirá después en comentarios, mira, no, en realidad no es un problema, esto es algo que nos gusta, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo lo veo como algo que por ahí a veces, muchas veces traba, ¿no? Porque uno quiere viajar, quiere seguir conociendo y al mismo tiempo está el tema de la educación, que es súper importante. Entonces, tener esta herramienta que ahora, por ejemplo, vos nos estás presentando, a mí me encanta. Es como, guau, qué bueno que haya gente como vos que diga, mira, te quiero contar algo, me parece que esto es súper interesante para la gente que viaja, creo que le puede interesar, creo que le puede servir. Y la verdad que yo estoy súper agradecido porque seguramente habrá gente que ya estará anotando diciendo, bueno, a ver, esto me puede ayudar. Bueno, y para los que estén interesados, pueden buscar el colegio, incluso escribirles, el colegio se llama LATAM Global School, es un colegio de Florida, como ya les había mencionado antes, y pueden pedir ahí toda la información que ustedes quieran sin problema, ellos son muy amables y van a poder resolver todas las dudas que ustedes tengan. Así como yo, que también al principio tenía dudas, pero pues ya llevamos dos años y medio implementando esta educación con mi hijo, que la verdad para mí ha sido un salvavidas, porque amamos viajar, somos familia viajera, entonces no tenemos que tener esa libertad para hacer y conocer más que nada el mundo, que para nosotros no hay mejor escuela que las experiencias que nos dejan los viajes, y para mi hijo eso también es muy padre y muy bonito poder compartirlo con él. Y ahora ya con toda la gente que nos va a ver y conocer y saber que existen estas escuelas que son totalmente en línea, que les va a facilitar lo que ustedes estén buscando. Y por ejemplo, vos también estabas tocando este tema, ¿no? De viajar, de moverse, yo recién estábamos, mientras vos nos estabas contando el tema de, bueno, el tema de la educación, etc., yo estaba mostrando algunas fotos, ¿no? De lo que eran tus viajes, ¿cómo es este tema de, por ejemplo, digamos, tener familia viajera, ¿no? Porque con tu hijo, digamos, te resulta difícil, es fácil viajar con tu hijo, ¿qué nos puedes decir en cuanto a eso? Para mí es muchísimo más fácil viajar con él, porque es más difícil estar de ama de casa y de hogar que estar viajando claramente, ¿verdad? Sí, 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 a mí se me... Imposible. Sí, disfrutamos más el salir de viaje porque pues tenemos más oportunidad de conocer, de salir al bosque, de ver a otras personas, de hablar con otras personas. Mi hijo también le encanta hablar con otras personas. Entonces, este, es fácil para mí, que lo amo y que lo hago con todo el corazón, para mí es muy bonito, es compartir. Aparte, aparte, aparte que se nota cuando lo contás, lo contás de una manera que se ve que te gusta, que lo ves que es muy fructífero, ¿no? Como que es muy nutritivo para tu pequeño y es espectacular. Pero, mirá, te quiero decir, a ver, ahora sí te voy a poner en una zona incómoda, a ver, por ejemplo, vos nos dijiste, ¿no? Como que te encanta este tema de la escuela, que es súper chévere, como que andás ahí, tranquilos, viajan, etcétera, etcétera. Pero ahora, yo te pongo en esa zona, viste, que nadie quiere estar, y te digo, ¿qué es lo malo de las escuelas sin fronteras? Por ejemplo, lo malo, a ver, si es que existe, ¿no? Si es que existe, no sé, capaz. Sí, sí existe. Lo malo de esto es que a lo mejor, pues sí tienes que estar a veces ahí detrás de los niños que son más pequeños. En el caso de mi hijo, cuando estaba en kindergarten, pues sí tienes que estar como que enfocada en a ver qué está aprendiendo el niño, a ver qué está haciendo, porque claro, tú vas a ser un poquito como que el teacher en ciertas actividades que él va a estar haciendo, ¿me entiendes? Porque él tiene que hacer actividades, entonces uno como padre va a ser un poquito el teacher y tiene que estar detrás de ellos, detrás de ellos, de qué hace esto, realiza lo otro. Creo que eso es como que lo único, el único detalle que le veo ahí, de que tú tienes que estar detrás de tu hijo, este, guiándolo y llevándolo de la mano para que él aprenda las cosas que tiene que aprender en cuanto a las actividades. Qué bueno, qué bueno. La verdad que, bueno, ahora, bueno, ahora me quedo más, digamos, me cierra más todo este tema que no, que, bueno, ya me lo habías nombrado. Como te dije antes, no quería que me cuentes nada, así lo podía vivir en el momento. Y yo también tengo una duda, ¿no? Porque, por ejemplo, como te había dicho antes, también doy clases de español, ¿no? Sí. Y tengo esa cosita que, por ejemplo, los más pequeños, ¿no? Con los que le doy clase, ellos siempre me dicen, bueno, mi amigo, mi amigo, mi amiga, mi amigo, mi amiga. En este caso, ¿cómo es que se vive, no? Porque ellos, me imagino que, ¿cómo es que se dice? Entablan, hacen una amistad, ¿no? Con los niños, claro, ¿no? Y cómo es eso, cómo es esa parte cuando ellos, bueno, tengo mi amiguito, pero mi amiguito, yo soy mexicano, y mi amiguito vive en Finlandia, por decirte algo. Ajá, ok. Bueno, mira, el tema este del compañerismo, no sé si te refieras más en el hecho de que, ¿cómo es que ellos conviven o platican de que, mi amigo? Sí, porque, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Yo, como niño, ¿cómo es que lo llevan? ¿Cómo aprenden a interactuar con otros niños físicamente o así? Sí, porque, por ejemplo, voy a ser más específico, porque, por ejemplo, con mis alumnos, yo, ¿cómo te puedo decir? Ellos me agarran y me dicen, no, porque ayer fui a jugar al fútbol con Mateo, ¿no? Por decirte algo. Y la pasamos súper chévere, nos divertimos mucho, etcétera, etcétera, pero yo me imagino que él, digamos, esa parte no la puede hacer. Entonces, ¿cómo es que se vive de ese lado, digamos, si es que se vive, ¿no? Porque por ahí ellos no encuentran, ¿no? Claro que sí la viven cuando, mira, para mi hijo no es un problema de poder convivir con otros niños porque a él se le hace súper fácil, digamos, mira, te voy a contar, cuando fuimos a Campeche, fuimos al centro de Campeche y habían demasiados niños. O sea, él puede acercarse a los niños, jugar con ellos, estar con ellos, interactuar con ellos sin ningún problema. Entonces, ¿cómo él tiene este tema del compañerismo? Pues la tiene cuando nosotros viajamos, ve a otros niños, se junta con ellos y juega con ellos sin ningún problema. O sea, ese no es un tema, digamos, lo complicado para él porque cuando él viaja, ve a otros niños, está con ellos y juega con ellos sin ningún problema. En el caso de mi hijo, pues, o de algún otro niño, pues, pueden tomar clases de natación o alguna otra actividad física en el que sí le lleve, le toque el compañerismo físico para llamarlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Y buscar la forma porque, pues, en sí no es un problema que mucha gente sí se preocupa y dice, oye, pero ¿cómo es que es el tema de los amigos? No hay detalle con eso porque, pues, mi hijo puede convivir con cualquier otro niño de su edad o niños más grandes incluso. Sí, sí, sí. Yo creo que también ese tema que mencionaste varias veces, que es el tema justamente de esa parte adulta que tiene él, yo creo que también va de la mano con este tema de los viajes, ¿no? Y, bueno, este tema de que cuando uno está en un aeropuerto, dentro del avión, tiene que ser de alguna manera más adulto. Y lo digo yo que soy un desastre, que tengo mis muñequitos al lado, así, lo digo yo, es como, y creo que eso también hace que, por ejemplo, los chicos, en este caso viajeros, tengan, digamos, ese plus, ¿no? Es como ese grado más de adultez, no sé si se puede decir así. Sí, definitivamente ellos, este, te digo, gracias a los viajes, ellos aprenden a tener una mentalidad diferente a la de un niño normal. Realmente mi hijo, este, la gente lo mira y dice, bueno, este niño es muy inteligente, este niño, este, no es de su edad, ¿por qué? Yo, porque él tiene otra mentalidad a la de un niño que va a un colegio todos los días, ¿sí me entiende? Es diferente, es muy diferente convivir con otras personas. Y disculpame que te corte, y aparte vos me dijiste que él tenía, si no me equivoco, seis años. Seis años. Seis años, y ya habla español-inglés. Sí, ya. Sí, eso es algo que también yo creo que la gente tiene que empezar a tratar de romper con ese miedo a los idiomas. Y tratar de inculcarle a los hijos que el tema de idiomas es súper importante y no tenerle miedo. Porque rompe barreras tanto en el hoy en día, como lo estás diciendo vos, con un niño de seis años, en el cual habla sin ningún problema con personas de cualquier parte del mundo. Y después se va a la placita de la esquina de tu casa y juega con el que se le cruza ahí en la calle. Es eso, creo que es una cosa increíble. Y ahora, para cambiar un poquito el tema, ¿no? Que creo que nos lo contaste muy bien, nos explicaste el tema de potas, etcétera, como es el tema de las escuelas sin fronteras. Pero también yo estaba mirando tus fotos de viajes. Bueno, también me habías contado que tenían una agencia de viajes. Y hacían viajes, ¿cómo sería esto? ¿Me podías contar un poquito? Claro, sí. Yo, mira, normalmente yo me enfoco más en circuitos nacionales e internacionales. ¿Qué quiere decir el circuito? El circuito ya incluye vuelos, hospedajes y tours ya prearmados. Entonces, las personas nos buscan a nosotros y nos piden, por ejemplo, un viaje a Europa. Pero es un viaje a Europa ya organizado de todo lo que va a ser itinerario, lugares a los que van a conocer. Acá está, como pueden ver, nuestra agencia. Se llama Un Mundo por Conocer. Y, pues, sí, mira, ahí la tenemos. Es un orgullo para mí. Es un placer poder compartir no nada más con mi hijo, y en este caso estábamos hablando de él, sino con la mayoría de las personas que puedan comunicarse con nosotras. Y a mí, bueno, por ejemplo, a mí me parece esto algo increíble, que está muy bueno porque, por ejemplo, yo soy de esas personas que yo mismo me armo los viajes, ¿no? Pero al mismo tiempo, conozco muchas personas que necesitan de esta ayuda que vos brindás, ¿no? Es como decir, yo te armo el viaje, vos decime, o no sé si ya los tendrán armados los paquetes. Pero, bueno, es como que, por ejemplo, me acuerdo que hay una chica cuando yo vivía antes en Antip, que es una pequeña ciudad aquí en Francia, que ella iba a viajar a Bali. Entonces, bueno, nos había preguntado a ver cómo podía hacer, cómo podía conocer, qué era lo que podía conocer en Indonesia, aparte de Bali. Y, bueno, uno le empieza a dar consejos, etcétera, etcétera. Y ella tenía ese miedo de viajar, no sabía cómo armarse su paquete. Y entonces dijo, no, yo me contrato todo ya. Y, digamos, sería en este caso lo que vos estás haciendo, ¿no? Claro, sí, el circuito ya prearmado a los lugares, ya destinos que ya se van a conocer, hospedajes, vuelos, tours, traslados, es lo que vamos a hacer. También tenemos Disney, somos agentes certificados Disney. Y ahí estamos, mira. Hacemos esto con todo el corazón porque nos encanta compartir con la gente y ver lo que te comentaba la otra vez, ver la emoción de la gente cuando ya está preparándose para su viaje. Es increíble, ¿no? O sea, esa emoción que da. Ah, acá tienen, mira, acá justo hay unos precios. Acá tenemos, esto sería 5.000 euros. 5.000 dólares, perdón. Ajá. 5.000 euros. 5.000 euros. ¿Quién incluiría acá? ¿A bordo de un crucero? En el crucero. En el crucero. Sí. Mmm. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, bueno, también ahora ya estamos implementando más lo que son viajes grupales. Viajes grupales a playas de México, que es como que también es top de México, que ya saben que tiene playas impresionantes acá. En serio, cuando vengan a México tienen que visitarlas. Y tú, amigo, que ya también ya las conoces. Sí, 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 la verdad que yo estoy, como te había dicho antes, yo amo México. Es como que, digamos, es un país que me abrazó desde que llegué. Digamos, es como de esos lugares que uno nunca se va, ¿no? Porque sigo teniendo amigos, sigo teniendo amigas desde allá. Tengo la fortuna de siempre. Ya había hecho otros podcasts con gente de México también. Y la verdad que es como que siempre me atrae la gente de allá porque son, tienen esa cosa especial que por ahí no se ve en otros continentes. Entonces, me encanta. Me encanta porque, no sé, es esa calidez, ¿no? Esa forma de hablar, de decir las cosas, la paciencia de contar, ¿no? Porque uno siempre tiene cosas para aprender. Y yo creo que México, aparte de lo que es la hermosura, como recién nos contabas vos, de sus playas, también de su comida, tiene esa magia de lo que es, digamos, la cultura, ¿no? Es como que uno por ahí lo hace, digamos, prácticamente sin intención. Empieza a interactuar, si es que tiene el tiempo, ¿no? Porque a veces uno no tiene el tiempo. A veces cuando hay gente que viaja desde Europa y solamente cree que tenés que ir a, por decirte, cuando vas a la ribera, no sé, Maya, o estás entre Playa del Carmen, Tulum, Cancún, etcétera, y tenés que ir a ver a acumar las tortugas, ¿no? Pero hay mucho más. Es como que este tema de las comidas, el tema de cómo es que ustedes tienen ese tiempo, ¿no? Para compartir acerca de las fiestas nacionales, las fiestas populares. Y eso creo que hace un combo de México que es un país único. Maravilloso, claro, sí. Ahora que ya viene este Día de Muertos, se hace una fiesta espectacular. Ya, ya. Yo también ya muero por hacer mi ofrenda, que ya te la voy a mostrar después en fotografías para que veas cómo es que va a quedar. Esto es la primera vez que yo voy a hacer mi ofrenda en mi hogar. Entonces, vamos a lucirnos esta vez. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad que me gustaría, bueno, me gustaría verlo. Así que, nada, vamos a ver. Entonces, vos no contabas acá acerca de lo que era tu empresa, ¿no? Y, por ejemplo, ¿ustedes arman paquetes que es para toda la familia? Sí, para toda la familia. Para nacionales e internacionales. Allí estamos. Cualquier cosa pueden contactarnos, enviarnos mensaje. Y nosotros, con mucho gusto, los vamos a atender. Digamos, o sea que ustedes no tienen problema porque pueden hacer viajes, tanto como en el sur de México como en el norte. Así es. Así es. Entonces, si nos acoplamos a lo que la persona esté buscando, ¿no? Lo que es fuera de circuitos, nos podemos adaptar a lo que la persona esté buscando. Es decir, si una persona llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi sueño siempre ha sido conocer Cancún, pero pues no quiero, Cancún no tiene circuito ahorita, pero pues no podemos apostar a lo que ellos estén buscando, ya sea un presupuesto bajo, medio o alto. Ahí ya depende muchísimo de la persona. O si hay quienes, como a ti, a lo mejor que ya te gusta a ti organizar y hacer todo por ti mismo, a lo mejor ahí nos pueden decir, ¿sabes qué? Quiero este hotel. Ah, ok. Se lo apartamos, lo agarramos y ya sin problema únicamente nos indican, quiero que sea este hotel de México. Ok. Nosotros lo reservamos, nosotros nos encargamos de eso, sin problema. Y mira, ahora con todo esto que me contás, bueno, obviamente siendo una profesional y teniendo un conocimiento súper vasto de lo que es México, digamos, me podés decir, a ver, vamos a proteger, como siempre, yo te busco poner incómoda. Uy, siempre trato de ponerte incómoda, ¿no? Por ejemplo, voy a decir cinco lugares, me tenés que decir cinco lugares de México, pero que son, digamos, esos lugares que la gente no conoce, que tienen que descubrir, ¿sí? Sacando, por ejemplo, Tulum, sacando Playa del Carmen, sacando... Sí, sacando... Sí. Cinco. Cinco, a ver. Aquí tenemos a Tepozotlán, que es un pueblito mágico. Bueno, te refieres a playas. ¿Quieres playas? Lo que tú quieras. Lo que tú dices que... Turístico. Ajá. Mira, lugares que yo te podría recomendar de aquí de México es Tepozotlán, que es un pueblito mágico, que está lleno de gastronomía y muchísima cultura, que es lo que te platicaba la otra vez, que aunque sea un pueblito mágico, salgas y conozcas, porque aunque sea un lugar cerca de donde tú vives, te van a encantar hablar con otras personas, ver lo que ellos ofrecen, definitivamente te hace pensar la vida de una forma totalmente diferente, ¿ok? Entonces, empezamos con una, para no irme tan, tan de largo, ¿no? Sí, sí. Tepozotlán. A ver, dime, las pirámides de Teotihuacán, ¿ya fuiste a las pirámides de Teotihuacán? Sí, sí, sí. Ya, ok. Las pirámides de Teotihuacán también tiene algo impresionante que podemos descubrir. Ajá. Y ya de ahí salimos a, ¿qué te parece Hermosillo? Hermosillo. Bueno, ahí no fui, no fui, no fui, no fui. No, no, no llegué. Bueno, en Hermosillo pues también cuentan con unas playas que también están, están muy bonitas, son muy tranquilas para ir en familia, lo que es este, ¿cómo se llama esta playa de Hermosillo? Ahorita no me acuerdo el nombre. No, no te preocupes. Por ejemplo, mira, tú lo que contabas recién acerca de lo que era la magia de México, de su gente, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando me había ido a Playa Rosada, ¿me puedes ayudar con el nombre Playa Rosada en la, que es en el, ¿cómo sería? Sí, bueno, cuando yo fui. Tijuana. Ah, Puerto Lagartos, Puerto Lagartos. Ajá. Puerto Lagartos. Sí, a ver, si quieres lo puedo buscar. Es Rosarito, pero es en Rosarito, Tijuana, ¿dónde? No, no, siempre sería en la zona, digamos, sur, todo lo que es la Riviera Maya. Sur, Jalcún. Ajá. Playa del Carmen. Playa, ah, Playa Rosada, ¿qué que es? Yucata, México, a ver. Y bueno, ahí cuando había ido, uf, me acuerdo, te lo cuento, a Las Coloradas. Ah, ok. Las Coloradas, ¿qué sería? Porque yo le dije Playa Rosada, y Playa Rosada no es, es Las Coloradas, que está al Salar. Ajá. Y bueno, y ahí que, uf, que es increíble este lugar. Yo me acuerdo que había ido acá, que era, a ver, Reserva de la Bióspora. Ah, sí, es la Ría Lagartos. Ajá. Y cuando había ido ahí, bueno, en definitiva, me acuerdo que estaba solo, porque me mandé, y estaba, quería ir a ver un refugio de lagartos, y cuando llego al lugar, resulta que estaba cerrado, y yo me había alargado a caminar, estaba con mi mochila, porque andaba haciendo un tour así, medio salvaje, como siempre. Y bueno, la cosa es que cuando estaba cerrado, digo, bueno, ¿qué hago? Me vuelvo, ¿no? Me vuelvo porque ya no está cerrado, y me vuelvo caminando. No había buses, no había nada. Y bueno, la cosa es que empiezo a caminar de nuevo para el pueblo, y en ese momento veo unos policías que, bueno, que estaban haciendo controles, ¿no? Y había unos policías que, digamos, estaban en dirección hacia lo que sería el pueblo. Y yo estaba caminando para el otro lado, y me faltaban como dos kilómetros, por decirte algo. Un calor increíble. Y bueno, la cosa es que cuando los policías me ven, me sonríen y me dicen, bueno, y este loco, como, ¿qué estás haciendo? Me dice, ¿qué estás haciendo? No, es que fui acá, al refugio de lagartos. Y estaba cerrado, dice, no, recién acaba de venir, no sé, Pepe, por decirte algo, ¿no? Dice, Juan, recién acaba de ir, que es el encargado, y ahí va a abrir. Y yo miro como, claro, ya había ido. Estaba regresando, y tenía que volver. Y después, entonces yo decía, no, pero pasa, estoy muerto ya. Y se miran los dos policías, y agarra y me dicen, entre ellos, hablan así un poco, me dicen, subite arriba, rápido. Dice, subite, subite. Y él dijo, ¿qué? Dicen, sí, sí, subite, que te llevamos, ¿viste? Y fue re chistoso, porque ellos agarran los conos, ¿no? Del control todo, lo suben rápido, me dicen, dale, dale, que te llevamos. Dice, y me llevaron hasta el refugio. Así que, nada, una buena onda la gente de allá. Y, bueno, quiero hacer esta relación con lo que recién decías vos, esta amabilidad que hay en México, ¿no? Claro que sí. Y, pues, más que nada, también esas experiencias que, como tú tienes ahora esas experiencias que contar, yo también tengo muchas experiencias que contar, pero son cosas y cosas maravillosas que nos vamos quedando, ¿no? Como que es lo que yo te decía, que al final de cuentas, las experiencias es lo único que nos vamos a llevar el día de mañana, que partamos de este plano. Y, pues, invitarlos muchísimo a invitarlos a viajar, a conocer, aunque sea un lugar cercano de donde tú vives, y que siempre es posible, siempre es posible. Si tú quieres viajar, vas a encontrar la forma, la manera de poder hacerlo, y te vas a llevar una bonita experiencia de todo eso. Sí, creo que es eso. Eso me acuerdo que me lo habías dicho antes, cuando estábamos hablando de hacer justamente el episodio del podcast. Y la verdad que yo dije, bueno, esta mina tiene que estar acá, tiene que hablar, porque es importante que la gente te escuche, porque por ahí hay veces que uno no se anima, ¿no? Hay personas que se quedan un poco estancadas por el miedo, dicen, lo hago el año que viene, o lo hago dentro de dos años, y empiezan a planificar, y después se les pasa el tiempo, y como dijiste vos, es ahora que lo tenés que hacer. Y ya, digamos, para cerrar, me gustaría que nos dejes un mensaje para aquellas pequeñas rafis, ¿no? Que yo siempre digo eso, ¿no? Esas pequeñas, digamos, rafis que todavía no se animan, que por ahí dicen, ¿cómo puedo hacer? O esta gente que también está de este lado de Europa, que hay mucha gente de España, Francia, que nos ve, y bueno, y por ahí todavía les falta ese empujoncito para decir, bueno, tengo que ir a México, o tengo que ir a otro lugar del mundo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues mira, más que nada, invitarlos, como te decía, invitarlos a que viajen, a que salgan de su zona de confort, por llamarlo de alguna manera, y que abran su mente a algo nuevo, y igual a lo que habíamos platicado de la escuela, es un tema súper importante, y para los padres que no se aten a salir un poquito de ese molde que la sociedad luego nos persigue a que tengamos que hacer lo mismo que todos, no, ya hay muchas opciones. Y para último, pues les quiero leer algo que me encantó, que di hace poquito en las redes, y que yo dije, esto está increíble, lo tengo que compartir con el buen Robert. Dale, dale, a ver, a ver. Dice, una vez mi abuela me dijo, mira, en promedio tenemos 80 años por delante y 195 países por conocer, así que arriesgate. No te quedes en casa y viaja. Sin ninguna duda, esa es la mejor escuela de la vida. Así que, por favor, ustedes, los invitamos a reflexionar un poquito sobre esto y a seguir viajando y conociendo más lugares que los va a ayudar a abrir muchísimo la mente. Así es, mi amigo Robert. Gracias por esta gran oportunidad. No, gracias nuevamente a vos, porque la verdad que todo lo que nos contaste me parece que va a ayudar a mucha gente, tanto de la parte como de la escuela, ¿no? Estás sin fronteras, hasta este tema de los viajes que, digamos, aquellas personas que no saben cómo hacerlo, que están recién empezando, dicen, bueno, yo prefiero tener un profesional que me contraté el hotel, que me arme un paquete turístico, que me diga, bueno, yo no sé cómo organizarme en México, bueno, vas a hacer esto y esto y esto, ¿no? Y eso creo que es genial. Así que, bueno, muchísimas gracias, Rafis. Espero verte en otro momento. Claro que sí. Porque creo que tenés muchas más cosas por contar. Así que nada, de esta manera terminamos este episodio. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao.